Hola, ¿cómo están? Y ahora con un nuevo video. En este video vamos a hacer un maquillaje con productos nuevos. Yo les pregunté por mi Instagram que qué video querían ver. Me dijeron que este y un story time. Entonces el story time va a ser el viernes y hoy va a ser este video. Entonces sí, pudieron ver todos los problemas que tuve para grabar, pero bueno, ya sin más que decir, comencemos. Bueno, vamos a comenzar con la cara limpia y vamos a la obra. Bueno, vamos a comenzar con la ceja. Sí voy a utilizar el polvito de cejas de Bisú en el tono 8. Y este pincelito con el que le estoy aplicando es nuevo. Son de la marca Shein, la verdad no sé cómo ustedes le digan. Pedí un paquete de brochas y la verdad me gustaron bastante. Ya pronto las verán más detalladamente en un próximo haul que le tengo preparado. Pero bueno, la verdad que sí me gustó muchísimo. Está súper delgadita esta y muy perfecta para las cejas. La verdad que sí me gustó bastante esta brochita. A mí me hizo muchísimo más fácil trabajar la sombra. Pero bueno, ahora ya vamos a empezar con este que es un Gel Style de la marca IM. Y este me va a ayudar a que las cejas se mantengan peinadas todo el día. Y te agrega un poquito de color. La verdad que no es mucho, pero sí te ayuda bastante. Para perfilar la ceja... Ay, te veo, no pasamos a la ceja. Para los ojos voy a ponerme washi tape para que quede más perfecta la sombra y que quede muy bien. Ahora sí, con este corrector de la marca Sanille voy a empezar a perfilar mi ceja con un pincelito súper delgadito. Que saben que este pincel es mi favorito para perfilarme la ceja. Pincel o broche, como ustedes le digan. Y bueno, voy a empezar a perfilar. La verdad que yo sí te recomiendo que te lo hagas con un corrector líquido, ya que es muchísimo más fácil. Y con una brochita de lengua de gato me voy a empezar a difuminar muy bien los bordes del corrector. Para que sí quede más perfilada. Y también voy a pasar un poquito al párpado móvil para que te vea como para base de sombras. Después de que ya termine de difuminar voy con esta paleta que se llama 90 Sharp de Pink Up. Y voy a poner este tono Chillin en todo mi párpado móvil. Esta brocha también es de Shein. Se recomiendo, les digo, se la recomiendo bastante. Pero bueno, este tono lo voy a poner en todo el párpado móvil para sellar la prebase. Ahora de la paleta Zanille voy a tomar este tono rosita y este tono que es como un naranja ladrillo. Me lo voy a poner en toda la cuenca del ojo, ya que quiero un tono medio rosita. Pero la verdad es que no lo conseguí en estas paletas y solo quería utilizar en su mayoría productos nuevos. Pero bueno, me lo voy a poner en toda la cuenca del ojo para que se difumine muchísimo mejor. Y lo mismo voy a hacer en el otro ojo. Ahora voy a poner esta sombra con este pincelito que también es de la marca Shein. Y me lo voy a poner, esta sombra es como moradita y me la voy a poner en la pura cuenca del ojo. O sea, sin difuminar para arriba, no. Muy, muy concentrada en la pura cuenca del ojo para que así se vea como un tono rosita. Así la tenía la foto de la chava del maquillaje que vi. La verdad me gustó bastante. Ahora voy a tomar este bronzer y me lo voy a poner para difuminar los tonos y que se vean bien mezclados. Si tú no tienes el bronzer, puedes ocupar una sombra café. Ahora vamos con el tono protagonista que es este verde, súper, súper bonito. Este me encantó. La pigmentación, la fórmula, no se cae para nada el exceso. Y me encantó. En serio, se los recomiendo muchísimo esta paleta. Siento que le pueden sacar muchísimo provecho y trae unos pops de color. Y lo utilicé con esta brocha que es como algo fluffy. Ahora utilicé este delineador de la marca Hair Blee, me parece. Y este delineador es lo máximo. En serio, se los recomiendo muchísimo. Si llegas a llorar, a tallerte los ojos, no se te corre. Es waterproof. Te dura muchísimo, muchísimo tiempo. Es súper, o sea, yo que no soy tan pro haciéndome la rayita, me sale súper bien. Y casi, casi a la primera con este delineador. En verdad se los recomiendo bastante. Pruébenlo y ya me platican cómo les fue con este producto. Maravilloso. En serio, me gustó bastante. Yo creo que incluso más que el de Bisú. Pero bueno, ahora voy a poner este rímel de IM que es el Mirada Seductora. Te podrías poner pestañas postizas, pero la verdad es que yo no tengo pestañas postizas a la mano. O sea, sí tengo, pero pegamento, ¿no? Entonces me voy a saltar ese paso. Y eso sí, ponte muchísimo, muchísimo rímel. Para estar con el rostro, voy a utilizar este corrector de la marca Sanille. El nombre de todos los productos los voy a dejar en la cajita de descripción por si no me acuerdo de uno. Pero este corrector me gustó, pero no me encantó porque no es tan cubriente y es muy claro para mi tono de piel. Pero para iluminar, la verdad es que sí me gustó muchísimo para cubrir, ¿no? Pero para iluminar, sí. Y lo voy a empezar a difuminar con una brochita también nueva que me regalaron en mi cumpleaños. Aquí me tuve que levantar el gorro porque, pues, me tapaba casi mi frente. Pero bueno, ya después de que terminé de difuminarme el corrector con la brocha, voy a pasar un poquito la esponjita. Ya que esta brocha sí suele dejar los trazos de la línea. Sí, se te ven como los pincelazos y eso no está bien. Con esta barrita de Bisú en el tono 14 voy a empezar a hacer mis contornos en crema. La verdad que este paso ya no me puede faltar porque la verdad te cambia muchísimo la cara y ya en polvo no vas a utilizar tanto. Me voy a difuminar todo mi contorno con esta brochita que es mi favorita del momento para difuminar los productos en crema. Ya sea el corrector, el bronzer, el blush. La verdad te recomiendo muchísimo una brochita suelta de fibras sintéticas. Y ya después que me terminé de difuminar todo el contorno súper bien, voy a volver a pasar la esponjita para rebajar un poquito el tono y que no se me vea tan potente porque sí es muy pigmentado este tono. Y ahora sí vamos a pasar a sellar con estos polvos de Airspun. Estos son en el tono translúcido y la verdad que te lo recomiendo bastante. Son muy buenos y no son tan caros, entonces sí vale muchísimo la pena. Para sellar el contorno en crema que habíamos hecho voy a utilizar este dúo de la línea de Mark. La verdad que este me gustó muchísimo. Es muy, muy, muy fácil de difuminar. No se ve parchoso ni nada. Se lo recomiendo bastante. El iluminador no me encanta porque sí tiene como mucho glitter. Ese sí, la verdad es que no lo ocupo. Me acabó el bronzer pero ese sí, ahí sigue completo. Pero bueno, ya que terminé de sellar mi contorno, voy a empezar a quitar todo el producto de polvo. Y voy a tomar la misma sombra con un pincel más delgadito. Y me lo voy a poner en la línea de abajo de las pestañas. Ya que así se me va a ver un poquito más grande el ojo. Y obviamente iluminador no puede faltar ni rimel en las pestañas inferiores. La verdad es que yo no soy muy pro pero bueno. Ahora me voy a poner iluminador. Este la verdad no me acuerdo de qué tono es pero es de Bisú. Se los dejo en la cajita de descripción. Y esta brochita me encanta para el iluminador. También es de la marca Shane. Y se lo recomiendo muchísimo. En verdad todas las brochas me gustaron. Ahora con el rubor voy a utilizar este cuarteto de rubores de la marca Heavly. Este me encantaron. La verdad es que sí son bastante pigmentados. Pero me gustaron muchísimo. Este se me figura mucho el terracota de Bisú. Pero en sí me gustó muchísimo este cuarteto. Aunque sí es un poquito polvoso. Pero eso no importa la verdad. Y ya para finalizar. Un gloss. Este de la marca Sanille. Más que ser un gloss. Es como un aceitito de labios. Pero me encantó. En verdad les recomiendo muchísimo si tienen esos labios secos. Y pues bueno eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo tanto como a mí. No se olviden si les gustó este video. Suscribirse y darle like si les gustó. Y seguirme por nuestras redes sociales. De que me les dejo aquí en la pantallita. Y en la descripción de este video. Y pues bueno. Ya sé que este video lo grabé como 20 mil veces. Porque pues no se exportaba. Espero. Ojalá y se exporte. Porque en los tres videos que grabé. Hice looks diferentes. Pero utilizando la misma sombra verde. Porque definitivamente esa sombra la quería utilizar. Sí o sí. Pero bueno. Me encantaron todos estos productos. En verdad no fue. No hubo ninguno que no me gustara. En verdad todos me gustaron bastante. Yo creo que lo que más me gustó fue el delineador y el gloss. Me encantaron esos. Y pues bueno. Y pues bueno.